Si se trata bajo, hay que cenar la panza, calentar el estómago y... Bien, columna de comida del día de cocina... Pero es por lo costumbrista, digo, uno no toma, no come torta frita por rico, lo come por el costumbrismo, por el mate... Disculpame, en mi casa se hacían panqueques los días de lluvia. Bueno, panqueques, pero también, panqueques también. Gente pudiente. Gente pudiente. Gente pudiente. Claro, claro. Escuchame. No, lo mío, lo mío. No, el panqueque. Ah, vos sí, vos sí, sabemos que vos vives en el barrio oligarca de la pujante Bahía Blanca. Bien, columna de cocina el día de hoy con alguien que quema una ensalada, como es Natalí, es totalmente analfabeta culinaria. Te lo juro, sí. Y entre otras cosas, yo sé que no es el tema de hoy, el tema de hoy es mitos de la cocina, pero también me gustaría que le des una tarea simple que pueda hacer y que no, porque ella no tiene la muñeca para hacer nada. No, no es la, no, yo te digo que es lo que no tengo, no es la muñeca, es la paciencia. No tiene paciencia. Yo no me puedo quedar al lado de la cocina haciendo nada, no puedo esperar los tiempos de la cocina. Un puchero, un puchero es poner todo al fuego, darle mecha. Un puchero, vos te pensás que yo alguna vez, yo no sé hacer un puchero, no sabría ni qué comprar para hacer un puchero. Bueno, osobuco, mirá, osobuco, rabo. Perdón, ¿el osobuco se compra en la carnicería o en la verdurería? A ese punto te pregunto. Ya hace un montón. Claro, de verdad le digo, ¿eh? Estamos sintiendo un nivel de debate. Muy bajo, es muy bajo, es muy bajo el nivel. Es que sí, yo lo único que sé hacer son panqueques. Es lo único, así conquisté a todos mis novios. Pero para, la mezcla la haces vos porque acá se vende la mezcla. Sí, 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 desde cero, no, no, lo hago yo, lo hago yo. Es lo único que sé hacer, pero no, no sé. Igual, qué bajón, ¿no? Cuando compras esa mezcla de pizza, esa mezcla de panqueques, qué patada en el otro. No, no, claro. Estoy tentado de comprarla para ver cómo es, pero solo para ver cómo es. No. En el supermercado se vende. ¿Vos? Sí. No, yo, estoy tentado de comprarla para ver qué tal es. Igual me resulta que debe ser malo porque está al aire libre, no tiene cadena de refrigeración y básicamente la mezcla tiene que tener leche. No, no, la mezcla vos le agregás agua y debes tener leche deshidratada, huevo oleofilizado, todas esas cosas, y vos le pones agua y arranca. Ah, ok, 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 ok. Bien, bueno, ¿cómo podemos ayudarla? Hablando de los mitos y de mi situación en particular con la cocina, hace dos días vi la película Ratatouille, porque me estoy preparando para ir a Disney, entonces estoy viendo toda la película de Disney. Dos días, dos mil ocho, dos mil ocho. Sí, 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 pero esa me la debía. Pará, 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 momento, momento. Mis hijas nacieron en el 2013 y la vieron 112 veces. Te puedo preguntar una cosa, ¿vos pudiste ver esa película, Vasco? Y sí, mira, 112 veces la vio. Él tiene un problema muy grande, una fobia muy grande. ¿A los ratones? No digas la palabra. Perdón. Es una fobia, Natali. Pero la palabra no es la cosa. Cuando alguien es fóbico, es fóbico y trae la imagen. A los maicis. Bien. Bueno, nada, la web. ¿Y la pudiste ver sin problemas o te costó? La pude ver, tuve ahí un mínimo resquemón, me agarré un escalofrío, la vi en el cine de Ushuaia, me acuerdo que salió. Encima en el cine. Y... Pero no, no. De hecho, la veo asiduamente. Bueno. No te voy a decir, qué ganas de estar ahí en el medio de la cocina. Porque hay movimientos. Hay movimientos. Pero viste que el lema era cualquiera puede cocinar, supuestamente, ¿no? Sobre eso va la película. Bueno, ahora a la grandana le pusieron menos Natalí, aparece. Menos Natalí. Yo conozco dos personas que no puedo mencionar porque me crucifican. Bueno. Una quemó un huevo duro, por ejemplo. Mi abuela quemaba los huevos duros. Y a mí una vez me pasó. Y si eso te parece poco, otra persona, una señorita la supera y quema un paquete de salchichas. Porque aparte dijo... Están cocidas. Dos veces la quemó. Dos veces la quemó. La primera la quemó porque puso el paquete. Yo le dije, podés poner el paquete entero en el agua. Entonces la salchicha no sufre ese shock térmico y no explota. Claro. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una bienísima, ¿no? Sí, sí, sí. Salchicha como un arda de casa. No tiene ninguna ciencia, nada. Le dijimos, ponemos el paquete, que es lo mismo. Pero no se cocina. Sí, se cocina porque lo cocina el calor, mamita, no el agua. O sea, sí tiene que hidratar. Claro. Ok, bueno, listo. Lo puso en el paquete. La dejó sin agua. Se olvidó. Claro. El paquete se le quemó. Es que claro. Se agarró a la olla como mierda atrasada y no sacó nunca más. Tuvo que tirar la olla. Es que la vez que a mí se me quemó el huevo duro, ¿no? ¿Pasó eso? A la reunión siguiente éramos un grupo de grandes, grandes, grandes de amigos. Sí. Mezclados. Y le dijimos, dale, gorda. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿En serio? Te juro por Dios. Y yo aquí le dije, no te compliques. Hacelas directamente en la sartén, le dije yo. Claro. Yo le voy a llevar a mis hijos. Que queda más rica también. Claro. Gotas de aceite y las pones. Mirá, me marequé. Adiviná si lo puso con el paquete arriba de la sartén. Qué hija de puta. No. Le digo, dale. No. Dale, no, boluda. ¿Qué te pasa? Bueno, perdón. La cabeza chiquita. Me dice, usted me dijo que la pongo con el paquete. Pero en el agua la ves antero. Bueno, carece de lógica. Yo tengo un amigo que puso la caja de pizza y la calentala, le dijimos. No, no, no. Y la puso en el horno con la caja. No la hará quemado. Pero claro, rey. ¿Se lo miró fuego? Pero obviamente, mi vida. No olor a cartón quemado. Yo las de Ugi las calentaba con la caja en el horno. Bueno, pero eso no te jode si se quema la pizza. Si se quema el cartón todo, hasta es más rico el cartón que más. No se quemó nada, nada. Era sacarla a comer y... Bueno, este se la olvidó y se le recontra quemó. Ya, ya, son cinco minutos para darle un empujón nomás, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con Natalia, entonces? Yo, ya te digo, a mí se me quemó un huevo duro. Se me hirvió, se fue todo el agua y se quemó. En el lugar, no sé, yo que vos, nada. Vivo de libre. Vivo de libre. Vivo de vuelta, o sea, cortá camino, arrancá. Pero, perdón, ¿no tenés un temporizador en el teléfono? No, a ver, yo... Yo lo hago, yo pongo un temporizador y me voy a hacer otra cosa. Vasco, pero para mí estar en la cocina es perder tiempo. Uy, 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 uy. Es algo que... No puedo perder tiempo en la cocina. No, lo estamos... Esto supera, esto supera, esto supera al arquitecto de la reunión de CERF que me dijo, ¿cómo no vas a poner un aire acondicionado en la cocina? No, la pregunta es, ¿cómo querés poner vos un aire acondicionado en la cocina? Pero bueno, es como la gente que a mí me dice... No, para mí leer es perder tiempo. Para mí leer es perder tiempo y me lo dicen en la cara y está bien, está bien, lo entiendo. Bueno, para mí... No, 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 leer no es una pérdida de tiempo. Pero hay gente que me lo dice, hay gente que te dice que, bueno, que para ellos es pérdida de tiempo porque les gusta... Hay gente que gusta el peronismo. No, bueno, por favor. Porque le gusta hacer su tiempo en otra cosa. Después, fuera del aire, quiero que me cuentes por qué no se puede poner un aire acondicionado en una... Porque hace calor en una cocina. ¿Por qué? Porque se enfría la comida, bebé. Se enfrían los platos, se enfría la comida, se enfría todo. Sí, pero pensá un poco en el cocinero, también se caga de calor. Ah, si te diseñó gráficos, yo te guste el oficio, papito. O sea, no sé, andate a trabajar a... Bueno, qué déspota que es. Bien. No, es dogmático, no soy yo. O sea, está así, querés, entrá. No querés, no entres. O sea, el gordo que está chivado todo, para vos hace bien su trabajo. Bien, bueno, pobre, yo ayer vi el paquistaní que estaba... ¿Vos sabés cómo chivaba el paquistaní que me hizo el kebab? Pobrecito. Pobrecito, me partió el alma. ¿Pero qué? No sabés cómo estaba. El kebab tiene la estufa frontal y las dos estufas al costado. Y son dos, la de ternera y la de pollo. La de ternera y la de pollo, dos. Dos, duquesa. Y de cerdo no hay, porque... No, no hay, no hay. No hay musulmán y no come cerdo. No, no hay, claro. Pero cuando yo he visto las tres cosas con la de cerdo, y el pibio en el medio, decís, claro, con razón están flacos. Si yo lo hago, también. Sí, claro. No, bueno, eso es lo que me pregunté y me dije a mí mismo, claro, sudar no te hace adelgazar, porque el muchacho tenía su quilaje. Bueno, capaz que sale de ahí y se come 32 kebab. Evidentemente. Evidentemente. Y un litro de Coca-Cola. Bien, mitos. ¿Pero qué mínimo, Marrueque? Mitos. Mitos. Bueno, hay mucho. La cocina está hecha a base de mitos también. Bien. Como la historia. Como, por ejemplo, de que si estás haciendo la mayonesa y tenés tu periodo, se corta. ¿Eh? No, eso es una cosa. ¿Qué decís? Eso es una cosa que... ¿Te acordás? Es incomprobable. Incomprobable. Las minas decían que si estaban teniendo su periodo y estaban batiendo crema... ¿En serio? Si la mujer está indispuesta, no puede batir crema, puede hacer mayonesa, porque se le corta. Creo que son excusas que se le metían a los hombres para no laburar ese día. Como, no, no, si estoy indispuesta, se me corta la comida. Sí. No jodas. Por ahí le dijeron, si estoy indispuesta, no hay crema. Claro. Y le entendieron mal. ¿Pero cuál es el soporte? ¿Cuál es el soporte? Yo creo que no lo puedo explicar, ni Santiago no estudió nada, puede explicar eso, me parece. Bueno, por eso es un mito, no se puede explicar. Claro, bien. No, pero aparte, yo ahora te voy a dar mitos que te puedo... Ah, bueno, ¿de dónde salieron? Enfrentar, no, te puedo enfrentar. Bien. Lo que digo es, uno de los mitos más comunes, otro mito, vamos de menor mayor, otro mito fantástico es cuando te dicen, ¿te sobró un champagne? No pasa nada, crack. Poner una cucharita y dejarla en la heladera. ¡Esa es terrible! Mi vieja se murió. Se murió, convencía de eso y andá a rebatírselo. Abrí la heladera, champagne, cerveza y tomo una cucharita. ¿Lo tomás? Nada. La barga. Bueno, la pusiste bien, te decía, no la perdía nunca. ¿Una cucharita? A ver, no es que un corcho, no, no, no. No, una cucharita. Sí. No, pasa, ¿de qué material es? No, tiene que ser de plata. Te dicen. Claro. Ah, porque la curvatura retiene el gas. Total, total. Bueno. No, 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 me pareció. Esa y la de la cebolla también, que supuestamente tenés que poner en la heladera, hueco, eso puede que sea de verdadera. No sé. Que si la pones en la heladera o te limpias los ojos o si pones un trapo húmedo al lado, hay mucho. Sí, no, pará, ¿nota que si mordés, no sé, un palo de arrobo? Sí. Tienes que tomar agua. Estás cortando un cebolla. Y cerrar y cerrar los ojos, y ahí no te cae nada, entonces te cortás un dedo, boludo. Claro, no. Es para que te concentres en otra cosa. Pero mirá, no lloré, ¿eh? Claro. Pero llorás cuando te cortás el dedo. Claro. Bueno, mitos, arranque. Como un amigo mío le hicimos cuento corto, porque era así, decía, a ver, te puso un huevo y te lo comió. Buenísimo. Buenísimo. Es espectacular. Cuento corto es espectacular. Le mando un saludo al gordo. Le mando un saludo al gordo, que no nos están mirando. Ah, es buenísimo cuento corto. Es maravilloso. Maravilloso, güey. Perdón, perdón, ¿eh? No, no, no. Sigamos. ¿En qué estábamos? Estábamos...